Prevención y reparación son dos procesos claves que se suman al nuevo protocolo para prevenir, investigar, sancionar y reparar el acoso, discriminación, hostigamiento, violencia de género y contradiversidades sexogenéricas que actualmente está socializando la dirección de equidad e igualdad de género de la Universidad de Playa Ancha. Nosotros esperamos que con este ciclo podamos acercarnos a tener una comunidad libre de este tipo de violencia y que sea una realidad el que es un trabajo de todas y todos. Acá sumamos y eso es lo que queremos pero el reconocimiento en particular a un grupo importante de personas que no habían tenido un reconocimiento como se requiere y hoy día nosotros damos una muestra más de que vamos en la senda correcta de que todos somos importantes para la construcción de nuestra universidad. Una universidad libre de violencia es lo que se espera construir entre quienes integramos la comunidad obla. Para ello es fundamental que conozcan estos documentos para que se puedan cumplir y respetar. Ese es el objetivo, tomarnos muy en serio el proceso de implementación de estos nuevos acuerdos que vienen a mejorar sustantivamente nuestros acuerdos del 2018 en el sentido que fortalecen la incorporación de perspectiva de derechos humanos a los procedimientos, incorporan con mayor claridad la perspectiva psicosocial y lo más importante es que incorporan el desafío de la reparación y la centralidad en la prevención de la violencia. Entonces es absolutamente fundamental para que logremos dar el giro cultural que estas normas establecen, que las conozcamos y que estén a nuestro alcance. En ese sentido, tanto en las bibliotecas de los Campos Valparaíso y San Felipe habrán ejemplares de la política y del nuevo protocolo para su revisión. También se entregarán a las lecciones de carrera y desde ya. Están disponibles para su lectura y descarga en www.ubla.cl.género y diversidad.